¡Hola, hola! Yo soy Rodrigo, de Blog del Decorador. ¿Y él? Yo soy Pablo, el pololo de Rodrigo. Yo me encanta la decoración, por eso es mi pololo perfecto. Pero yo me dedico, soy ingeniero comercial de formación, trabajo en una empresa de retail en el área de personas y estamos juntos hace cuatro años. Sí, estamos juntos hace cuatro años. Y la verdad, este video es para poder enseñarles nuestra casa nueva. Nos decidimos comprar una casa y queremos, primero, enseñárselas, pero también contarles de nuestro proceso. Así es que, ¡acompáñennos! Bueno, cuando partimos el proceso de búsqueda de casa, uno siempre quiere tener la casa perfecta al tiro. Apretar un botón y amanecer ahí y que la casa esté lista. Para mí, la diferencia de Pablo, no existe la casa perfecta. Yo sé que todas las casas tienen potencial. Desde la más pequeña, uno la puede arreglar, la puede agrandar, etc. Hasta la más grande, que uno, bueno, que eso cuesta más, porque nosotros somos dos. Entonces, como achicarla, pues está, pero se pueden arreglar los espacios para que uno quede mucho más cómodo. Una de las cosas que a mí me importaba mucho era la iluminación, que los espacios fueran amplios, teníamos el requisito de que tuviera estacionamiento para dos autos y que tuviera harto potencial. Para mí lo importante es que cada uno tenga su espacio. Nosotros somos súper respetuosos del espacio de cada uno. De hecho, vivimos en el mismo edificio, pero en departamentos separados. Entonces, era muy rico que de repente yo decía, ¿sabes qué? En verdad, quiero irme para mi departamento y no pasaba nada. O Pablo decía, yo me quería ir para el mío y tampoco pasaba nada. Entonces, es súper rico poder tener estos espacios que son para nosotros. Que no fuera una casa demasiado pequeña, pero tampoco que fuera una casa monstruosa, porque tiene que ser abordable. Hay que limpiar, hay que mantenerla, etcétera, etcétera. Una de las prioridades para mí era que tuviese al menos dos espacios donde cada uno tuviese la oficina propia. Y hay cosas que quería hacer distinto. Primero, que el dormitorio fuera más grande, que tuviera harto espacio alrededor del dormitorio. Uno pasa mucho rato en el dormitorio. Y que el baño principal también fuera más amplio. Otra cosa que yo necesitaba sí o sí es una cocina grande. A mí me gusta cocinar. En este momento no tengo todos mis utensilios de cocina. Entonces, yo quiero donde dejarlos todos. Bueno, y el proceso de búsqueda fue largo. La verdad es que uno se va autodescubriendo en ese proceso. Obviamente, yo quería que la casa estuviera lista porque, siendo bien honesto, yo no me manejo con el rubro de la construcción. Como que no sé lidiar con eso, con el polvo, la tierra, el caos que significa los trabajos. Y era algo que yo quería evitar. Por lo tanto, yo quería que la casa estuviera, ojalá, 100% lista y que en 20 días estuviéramos instalados y todo perfecto. Pero cuando empezamos la búsqueda, bueno, obviamente no existe la casa perfecta. No están las casas listas. El grueso de las casas no están en buen estado. Por lo tanto, había que empezar a priorizar. Yo no era tan exigente, la verdad. Yo, para mí, todas las casas eran buenas. Todas las casas tenían potencial. Me carga la palabra potencial porque la gente dice, oh, el potencial, ¿qué es el potencial? Bueno, es lo que uno piensa que puede transformarse en su casa. Pero, claro, para mí todas las casas estaban buenas. Para mí, hasta la casa más detonada, para mí era... funcionaba. Bueno, y para llegar a nuestra casa final, nosotros hicimos tres ofertas anteriores. Primero era una casa que estaba arriba del cerro, era linda la vista, todo. Igual había que meterle mano, pero el potencial que tenía era alto, era como precordillera, era el ambiente tranquilo. Pero la verdad es que tuvimos enatados con una corredora cero profesional y no nos dio confianza, no seguimos avanzando con esa casa. Y la segunda casa, a mí me gustó harto. Sí me problemaba porque no podía hacerle muchas cosas, porque ya estaba... estaba bien. Para Pablo era ideal, pero para mí era como, pucha, ¿dónde hago cosas? ¿Dónde boto muros? ¿Dónde hago la cocina de nuevo? Bueno, sí, la cocina la podría haber hecho de nuevo, pero no tenía tanto por hacer. Y la tercera casa era esta casa que mencionamos que tenía mucho potencial, pero estaba muy a mal traer. Hoyos en las paredes, cañería a la vista. Yo creo que no le hacía maltención en 30 años, era espantosa. Y esta tercera casa, a pesar de que estaba horrenda, de que estaba rota, básicamente estaba rota, no tenía nada, había que hacerla casi de nuevo interiormente, porque el exterior estaba muy buena, también la ofertamos y ahí como ofertamos re poco. Bueno, hasta que encontramos nuestro... la casa definitiva, que fue nuestro cuarto intento. Y lo único que me hizo dudar en su momento por qué no ofertamos al tiro, fue porque estaba al límite nuestro presupuesto. Y como yo soy manito guagua, lo asumo. Después volvimos a hacer una visita, la vimos de nuevo, una segunda vez, con más detalle, y dijimos, esta es nuestra casa. Y lo que más me gustó de esa casa... Oye, oye, para, para, si esto lo tenemos que hablar juntos, porque en verdad igual es necesario para poder conocer cuáles fueron tus gustos y cuáles fueron los míos de esta casa. Así es. Bueno, esta casa me encantó, a mí me gustan las casas de dos pisos. Tenía una terraza con un patio potencial lindo. Pero yo lo vi más grande. Cuando la vi la primera vez, yo vi ese jardín mucho más grande de lo que lo vi la segunda vez. ¿Qué opinas de la cocina? La cocina es grande, es grande, es espaciosa. O sea, nos pasa en el departamento que uno está lavando, el otro está cocinando, estamos los dos en simultáneo y estamos de potasso en potasso. Sí. Sí. Bueno, y la cocina, la actual cocina, que perfectamente nos podría durar un rato. Puedo hacer la rueda dentro de la cocina. Sí, pero tenía un verde... Tiene un verde... La verdad, amiga, no. O sea, ¿quién se le ocurrió comprar ese verde? Entiendo, es muy de los 90. Sí, es verde ropa de guagua. Sí. ¿Y los baños? Los baños tienen buen espacio, están bonitos, pero yo soy bañosito con los baños, entonces me gusta el baño nuevo porque me gusta poner el poto en una taza nueva. Sí. No, y además que tenés este departamento, perdón, esta casa tenía tres baños, tres baños y muchas habitaciones. Sí. ¿Qué opinas de las habitaciones? Me encanta que tenga harto espacio. Como dijo Rodrigo, a los dos nos gusta juntos, pero no revueltos. Nos gusta tener nuestra independencia y aquí podríamos ir definiendo distintos espacios para cada uno, habitamos todos en la misma casa, pero cada uno también tenía la libertad de cuando quieres tener un rato tranquilo o ir a la sala de televisión o ir al escritorio donde tiene sus cosas o estar en el living o estar en la pieza, como que en verdad tenemos muchos espacios donde poder estar. Sí, y lo otro que, bueno, es raro, pero todas las casas que estuvimos viendo eran de dos pisos, pero esta tenía el segundo piso perfecto para poder hacerlo, segundo piso nuestro. Sí, me encantó esa idea, que fuera todo el segundo piso, fuera 100% nuestro, no espacios comunes y va a quedar atómico. Sí, sí, va a quedar demasiado linda, pero eso va a quedar para un próximo capítulo, para poder mostrarles que es lo que nosotros diseñamos. Así es que, si quieren seguirnos o si quieren saber más de esta casa, dejen sus comentarios abajito y nos estaremos viendo en un próximo capítulo, ¿cierto? Así es. Chao, chao. Chao.